¡Suscríbete al canal! En la cuenta revolucionada maya, en el telar del tiempo, que es ese entrecruzamiento entre las ondas galácticas y terrenas, tenemos hoy un día un quinterreno. Es un día donde vamos a trabajar con la tierra, la madre tierra, con la hermana humanidad. Es un día poderoso porque se va a juntar, que estamos en un 12, que es el numeral que está relacionado con los demás, y nuestra manera de insertarnos en nuestra comunidad, en la sociedad. Eres tú y esa macroestructura que sería la sociedad. En un día cabán, que también es tierra, es la adaptación al medio ambiente a través de tu propio poder personal, de tu sabiduría particular, esa manera única y especial que tú vas a tener que descubrir en ti mismo para ser un organismo exitoso en la tierra. Así que es un día de tierra para trabajar con la comunidad y adaptarnos de la mejor manera a esa comunidad. Hoy es un día propicio para que te unas con otros seres y hagas trabajos de meditación o elevación de conciencia que te permita sanarte a ti mismo y sanar a los demás en esa conjunción que tenemos con todos, porque todos somos parte del gran motor. Cuando sanas tú, cuando te relacionas con otros seres que están en ese mismo principio sanador, pues esto es un poder multiplicador que va a traer una transformación humana y va a permitir un bien hacia todo el planeta tierra. Hoy entonces vamos a buscar cuál es nuestro lugar propicio y adecuado en toda esta estructura social, en toda esta comunidad que formas parte. ¿De qué manera te puedes adaptar a este mundo, a estos seres? De verdad te digo que no es nulificándote, no es teniendo una cultura de rebaño, como tú eres útil a esta sociedad. Tú eres útil cuando encuentras tu originalidad, ese ser extraordinariamente particular que eres tú mismo. Y ese ser lo insertas como un beneficio hacia la colectividad. Todo aquello que tú ganes en tu desarrollo humano, lo tenemos que poner al servicio del bien común, porque este es el propósito de nuestra existencia, que tú puedas cooperar con él en la elevación, armonización o bienestar de la gran comunidad que llamaríamos la hermana humanidad. Vamos a respirar muy profundo y a reconocer que estamos en la tierra para adaptarnos creativa y positivamente, descubrir nuestro propio poder personal, movernos con inteligencia creativa, sabiduría, y poder plasmarla en la tierra, en todo aquello que compartimos y damos. Respira profundo. Cabán es un glifo rojo de fuego, así que tenemos que poner toda esa buena voluntad, ese impulso creativo para nuestra máxima adaptación sobre la tierra. En este KIN 76, 77, que es el KIN terrestre, vamos a honrar a la Madre Tierra, vamos a honrarla y vamos a sentir que podemos ir profundo. Ahora en el conocimiento de la rueda de sabiduría maya, como un calendario que nos acompaña en el proceso evolutivo. Puedes ir aprendiendo más y más de este calendario, pues ya tienes a tu disposición la formación básica que te va a ayudar a adentrarte con conciencia y para obtener mayor comprensión de este poderoso conocimiento ancestral maya, que ha sido actualizado para que produzca aquí y ahora el máximo bien a tu vida. Vamos a respirar profundo. Sientes que tomas la fuerza espiritual. Siente que desciende en la respiración el néctar sagrado de la energía. Entra en ti. Y te impulsa para moverte en la vida con el corazón bien dispuesto, con la inteligencia despierta, en una actitud sana, amable, plena, feliz. Respira y siente que la luz primordial está irradiando su fuerza en tu interior. Y está despertando en ti el potencial divino. Es la conciencia que se despierta para recordar que esta tierra está aquí para ser testigo de tu grandeza, de tu belleza, de la luz, de tu ser. Y decimos con la conciencia llena de amor, mi desarrollo personal lo pongo como un bien para la colectividad. Mi desarrollo personal lo pongo como un bien para la colectividad. Mi desarrollo personal lo pongo como un bien para la colectividad. Encuentro mi lugar en la vida tomando contacto con el ser luz que yo soy. Encuentro mi lugar en la vida tomando contacto con la luz que yo soy. Me adapto de manera personal y particular a mi comunidad. Me adapto de manera personal a mi comunidad. Me adapto de manera personal a mi comunidad. Me siento con la fuerza y la determinación de ser yo misma en cualquier círculo donde me encuentre. Me siento con la determinación de ser yo misma en cualquier círculo donde me encuentre. Yo me confiero el poder de adaptarme alegremente a todos los grupos, personas y circunstancias que me toquen vivir. Me regalo la dicha de sentirme plena en cualquier ámbito. Permito que las seres me conozcan tal y como soy. Y entrego ese bien que reconozco en mí como un tesoro que ayuda a elevar la vibración y la existencia de todos los demás. Mi vida es un regalo que ofrezco a los demás. Le sonrío alegremente a mi existencia y acepto la vida de todos. Porque cada ser me nutre tanto como yo los puedo nutrir a ellos. Que así sea. Así es. Hecho está. Y en orden divino vamos a decir. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de AjaoSpirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de AjaoSpirit. ¡Suscríbete al canal!